Se celebró en la ciudad capital de Perú el XX Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 Lima 2024 World Athletics U-20 Championship 2024 desde el martes 27 hasta el próximo 31 de agosto. Nos trae muchas cosas, la experiencia que por primera vez se organiza un evento tan grande, están participando 134 países y aproximadamente 1.724 atletas, a parte de entrenadores, oficiales, familia de la World Athletics. Organizado por la Federación Deportiva Peruana de Atletismo con el aval de la World Athletics, este evento se disputará durante cinco días en sesiones de mañana y tarde, salvo el sábado 31 de agosto, cuando solo habrá acción en el segundo turno. Se debe mencionar que esta competencia internacional se celebra en las instalaciones ubicadas en el Distrito Limeño de San Luis, convirtiéndose en el campeonato más grande en la historia del Perú en al menos una disciplina deportiva. Para Solari, este es un buen momento para que también los niños puedan disfrutar de un evento deportivo de gran envergadura y ver a atletas de todo el mundo, la diversidad y el abanico de razas que se está viendo en este momento en el país. Entonces, es muy importante para nosotros que los atletas participen en este evento y se fogeen más que todo con atletas de diferentes países. A veces tú participar en los eventos nacionales, sudamericanos, es ilimitado, pero que vengas de países de África, de Asia, de Oceanía, es importante. Para el vocero, aparte de las medallas que estos puedan obtener, lo importante es la experiencia que ganarán al medirse frente a otros atletas del mundo en un evento grande, por lo que será una experiencia que nadie les va a quitar. En este mundial, que espera recibir a unos 7.500 espectadores, están presentes atletas internacionales que destacaron en los recientes Juegos Olímpicos París 2024. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.